Bienvenidos a una emisión de LPTV Esencial. Mi nombre es Laura Cardona y vengo con las noticias más importantes del día. Para empezar, la Secretaría de Salud dice que el pico de la pandemia en Manizales se adelantará para la primera semana de septiembre. El Secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, estuvo este jueves en el informativo del mediodía de La Patria Radio y se refirió al aumento de contagios de COVID-19, no solo en la ciudad, sino en el departamento. Dijo que hasta hace una semana tenían estimada una proyección de pico pandémico para la segunda semana de octubre. Hoy, con lo que está sucediendo, se nos adelantó para la primera o segunda semana de septiembre. Equivale a que podríamos llegar a tener 950 casos en un día y que podríamos ocupar 38 o 40 unidades de cuidado intensivo, manifestó. En Norcasia, refuerzan la presencia de Fuerza Pública después de tres asesinatos. El secretario de Gobierno de Caldas, John Jairo Castaño, lideró el Consejo de Seguridad Extraordinario en Norcasia después de que ayer asesinaron a tres personas en ese municipio, entre ellos a un ex paramilitar. El funcionario indicó que tendrán 60 unidades de policía y otras especialidades. Indicó que trabajarán con la Policía Judicial y la Fiscalía para capturar a los responsables de los tres homicidios. Dimat reclama licitación de manizales en bici. La nueva licitación que sacó la alcaldía para adjudicar el contrato del Sistema de Bicicletas Públicas Manizales en Bici ya tiene palos en la rueda. La distribuidora de materiales industriales Dimat SAS, entidad que acompañó el programa desde su nacimiento y lo administró por cuatro años y nueve meses, denunció el proceso. En una carta que envió el martes a la Procuraduría, la Contraloría General de la Nación, la Personería de Manizales y a la misma alcaldía, la empresa se quejó de que no tuvieron en cuenta la experiencia. John Jairo Granada se retirará en las próximas semanas de la gerencia de la Cheque. Después de 14 años al frente de la gerencia de Cheque, John Jairo Granada anunció en una carta que debe iniciar sus trámites pensionales, por lo que en las próximas semanas se hará oficial su salida. Por orden del nuevo gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, la Junta Directiva solicitó el trámite de pensión para Granada, a pesar de que se había dicho que estaría por unos años más en la gerencia, debido a su gestión y sus resultados. Un vehículo rodó en una ladera en Torres de Niza. Al mediodía de este jueves, rodó un vehículo particular por Torres de Niza, en el barrio La Sultana de Manizales. El carro accidentado es un Renault Clio en el que solo viajaba el conductor, quien salió por sus propios medios según información de los organismos de socorro. Daño en puente que comunica a Salamina con Pácora El puente El Peligro, ubicado en la vía entre Salamina y Pácora, sufrió un daño ayer. Debido a la avería, por el sitio solo pueden pasar carros pequeños y motocicletas autorizadas. Camiones y vehículos grandes que se dirijan a Pácora deben dar la vuelta por La Feliza y llegar al corregimiento de San Bartolomé. Otra alternativa es por la vía Armaguadas. Obreros y personal de la Gobernación de Caldas realizan trabajos de reparación. Los deportistas de Caldas vuelven a entrenar en casa No es una orden, pero sí una sugerencia, y la hace Baltazar Medina, el presidente del Comité Olímpico Colombiano. El dirigente dijo que no hay afán para salir a entrenar cuando los calendarios deportivos aún no están establecidos y los clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 serán el próximo año. Por lo anterior, más los indicadores de la pandemia en el departamento, la Secretaría de Deporte de Caldas optó por suspender los entrenamientos de los 65 atletas locales autorizados para entrenar, bajo el protocolo enviado por el Ministerio del Deporte y adaptado por los funcionarios de la entidad. Gracias. Gracias. Gracias.